Me puede gustar tanto, por amor de Dios. ¿Cómo me puede gustar tanto? Madre mía. Recuerda que tengo otro canal, ¿vale? Magic Love, ¿vale? Donde estoy descubriendo cositas de México. Lo tendréis por aquí, ¿de acuerdo? Os lo dejaré por aquí, ¿vale? Magic Love, no tiene pérdida. M-E-X-I-L-O-V-E. Magic Love, ¿vale? Los dejaré el nombre por aquí, ¿vale? Para que os suscribáis también a ese canal. Amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal, reaccionando a cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, hace muchísimo que no reacciono y que no analizo y que no veo y que no miro y que no me enamoro. Bueno, enamorada. Enamorada. Mi Pedro Infante, por favor. Mi Pedro Infante, por el amor de Dios. Mi amor platónico, Dios mío. No, que gracias a vosotros yo he descubierto estos cantantes, evidentemente, porque yo no los conocía y porque, claro, pues, claro, a ver, aquí no soy un dios, ¿vale? Los cantantes no somos dioses que podemos conocer a todo Dios, ¿vale? Entonces, estos dioses, pues, no tenía el placer de conocerlos antes de que vosotros me lo pedisteis, ¿no? Así que vamos a analizar, a ver qué hace Pedro Infante, ¿no? Sabemos cómo canta ya porque ya lo tenemos en el canal y tenemos varias reacciones de él y varios análisis de él y varias risas de él que me he echado con sus canciones, con sus coplas, con Jorge Negreta y demás. Y, bueno, pero ahora, pues, bueno, vamos a verlo otra vez, ¿de acuerdo? En el canal. Recordaros suscribiros, por favor. Sobre todo, darle a la campanita, a la campanita, le dais a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Para que os notifique sobre todo todo el contenido que voy subiendo, tanto covers, canciones inéditas, reacciones y demás. Así también sabréis un poquito más sobre mí, ¿de acuerdo? Podéis colaborar con el canal a través de Patreon, a través de Paypal y tenéis mi página web www.seilacarrascocantante.com Ahí tenéis más cositas de mí. Ahí investigar, alcahuetear, mirar, chusmear y veréis, pues, mi trayectoria, mi trayectoria como cantante aquí en España, ¿de acuerdo? Aquí en España. ¿Qué más? Y recordar que por problemas de copyright, todo tiene copyright, ¿de acuerdo? Todo tiene copyright. Tengo que ir parando poquito a poco el vídeo, ¿de acuerdo? Tenéis el vídeo original, de todos modos, aquí abajo, ¿vale? En el momento que termine la reacción, si queréis ver el vídeo original, lo tenéis aquí abajito. Sin problema, ¿vale? Vamos a empezar con Pedro Infante, ¿vale? Y maldita sea mi suerte. Vamos allá, tengo ganas de verlo otra vez. Qué guapo era. Yo creo que eso era el título de la película, ¿no? Algo de cantarle a ellas, aunque mal pague, ¿no? Algo así era el título de la película. Creo, ¿eh? Porque lo he visto en comentarios. Cuidado. Bueno, lo he visto en la cajita de información, no en comentarios, ¿vale? Yo los comentarios de otros vídeos no los veo, ¿vale? Pero sí que en la cajita de información creo que ponía algo así, ¿vale? Evidentemente tiene copyright esta canción, claro está. Sí, así creo que se llamaba la película. Qué cosa más bonita. Es que además tenía un tono, un timbre de voz que era precioso. Era muy lleno. Era muy, era muy, no sé, te transmitía muchísimo. Te transmite muchísimo Pedro Infante cantando. Pero siempre me ha transmitido. Y ya os digo, gracias a vosotros, yo lo conozco. Porque yo no lo conocía. Yo no lo conocía. O sea, los cantantes de aquí, de España, no somos dioses que podemos estar conociendo a todo el mundo, ¿no? En cuestión de cantantes. Entonces, claro, es que es normal, ¿no? Yo lo veo normal, vamos. Lo veo normal. Pero ya os digo, o sea, desde que lo conocí, pues ya me enamoré. Y ya está. Él era un personaje, digo personaje porque evidentemente él ha hecho personajes en las canciones. Eso en las canciones y en las películas, claro. En las canciones y en las películas, que las canciones salen de películas. Entonces, él era un personaje como que muy extrovertido, muy abierto, muy, muy, no sé, lo veía como que, lo veo como que muy cercano. No sé, me da la sensación, ¿vale? Me da la sensación, no lo sé. Pero era precioso, Dios mío, Pedro Infante. Era precioso, es precioso. Son pilotes a volar, presumido gavilar. La paloma de San Juan lo puede desplumar. O sea, tenía la capacidad de también de actuar, actuar. Esa es la palabra, actuar. En todas sus canciones, ¿no? Actuar verbalmente me refiero, ¿vale? Verbalmente. Evidentemente está actuando porque es una película, ¿vale? Viene de una película y está actuando. Pero, desgraciadamente, no existen actuaciones de él en directo en ningún plato de televisión ni en nada parecido, ¿vale? Estas canciones están grabadas con un micrófono ambiental y están grabadas de primera toma, ¿vale? Y así salen. O sea, que por mí, los cantantes de aquella época, chapó, me quito el sombrero por ellos porque eran espectaculares. Todos, o sea, sin ninguna distinción, ¿vale? Sin ninguna distinción. Todos, todos, todos eran espectaculares. Todos. Y no quiero nombrar ninguno porque si me dejo alguno, a lo mejor os metiréis a la yugular, pero todos. O sea, me vienen muchos a la cabeza, ¿vale? Muchísimos, muchísimos que tenemos en el canal. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar, tu poquito sin igual, que me hace tanto mal. Yo creo que me canta a mí y a mí me da un jamacuco. Yo creo que me canta a mí y a mí me da un jamacuco. Me hubiera dado un jamacuco, un tapardillo, un chungo. Me hubiera dado. Es que no sé, a mí Pedro Infante, desde la primera vez que lo vi, pues me, 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 ya me, uf, me, me. No sé, no sé. Tiene algo, tiene algo, tiene algo. No sé el qué, pero tiene algo. No sé cuánto ha durado, ¿vale? No sé cuánto ha durado. Ha sido una voz de cabeza, no ha sido falsete, no ha sido falsete para nada, ¿vale? Una voz de cabeza bien impostada hacia arriba, pero no ha sido falsete, ¿vale? Y esa transición que ha hecho en su tono, evidentemente, ¿vale? En su tono. Yo no estoy en ese tono, ¿vale? Pero os hago el ejemplo por si lo sabéis, apreciar ese cambio que ha hecho. Y ahí se ha quedado, 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 se ha quedado. Y se ha quedado y se ha requedado. Pero ha hecho eso, ¿no? Ha hecho él Ya simplemente con la mirada que él tiene Con la mirada que él tiene Ya te enamora No me digáis que no enamora Por el amor de Dios O sea, no sé O sea, eso no me pasa a mí Eso no me pasa a mí No sé No sé Es que no sé si eso lo me pasa a mí o no No lo sé Pero es que yo Es que de verdad lo veo Y es que es como que se me Como que se me ponen dos corazoncitos en la mirada No sé No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo De verdad O sea, no me digáis que no es espectacular Dame de despedida, mi vida Hay una voz muy grave, ¿no? Muy de pecho, muy Dame no, 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 no En su tono Porque para mí me viene muy bajo Pero ahí una voz Ha hecho una voz grave Una voz de pecho Evidentemente Es que, claro Ya lo conocemos en el canal Mi vida nomás Un beso Ahora te doy mi vida Os habéis dado cuenta en eso, ¿no? Un beso Ahí no la ha subido Un beso Lo ha hecho todo igual Un beso Y ahí se ha quedado 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 Y se ha quedado Y se ha quedado Pero Esos pequeños detalles Por eso está el canal Porque quiero que os deis cuenta De esas cositas De esas pequeñas cositas Que caracterizaban mucho A diferentes cantantes El manejo De su voz Según que cantantes Es espectacular Es espectacular Y sabéis que yo soy muy sincera Y tengo reacciones Que, bueno Pues hay gente Que ha pensado Lo mismo que yo Ha pensado Ha habido gente Que ha pensado Lo contrario que yo Y, bueno Hay opiniones De todos los gustos Sobre todo, ¿no? Pero Es que Es que a mí Pedro Infante Es como que Que lo tenía que haber conocido Coño Y ya está Mi vida Mi vida Te entrego yo Un flit Te entre Te entrego yo Te entrego yo Te entrego yo Y sube ¿Vale? Hace un pequeño flit Yo Y luego baja ¿Cómo me puede gustar tanto? Espero que me puede gustar tanto Por el amor de Dios ¿Cómo me puede gustar tanto? Madre mía Os recuerdo Que tengo Otro canal ¿Vale? Magic Love ¿Vale? Donde estoy Descubriendo Cositas de México ¿Vale? Lo tendréis Sí Por aquí ¿De acuerdo? Os lo dejaré por aquí ¿Vale? Magic Love No tiene pérdida M-E-X-I-L-O-V-E Magic Love ¿Vale? Los dejaré Dejaré el nombre por aquí ¿Vale? Para que Para que os suscribáis también a ese canal Y Dejarme links ¿Vale? Mandarme links Para que yo pueda ver más cosas de México Me da lo mismo De qué estado Me da lo mismo tal Llevamos visto La de la Guetza Llevamos visto Los trajes de charro Llevamos visto El Pi Llevamos visto Ya se me fue la pinza Pero bueno Hay bastantes No hay bastantes vídeos aún Porque lleva poquito tiempo ¿Vale? Y no es un canal como este Este es un canal secundario Donde voy yo Investigando cositas De De México ¿No? Porque ya sabéis que a mí México Desde que lo descubrí Desde que descubrí estas cosas Pues a mí Me apasiona México Actúa Que eso es lo importante ¿Vale? Evidentemente Sabemos que está en una película Y evidentemente Está actuando ¿No? Pero él en sí como tal Él es así ¿Vale? Él es así O sea Él en todas las películas Actúa de igual manera ¿Vale? Evidentemente Cuando tiene que actuar Y hacer algo tal Pues lo hace ¿No? Pero él tenía esa alegría Él desprendía Esa espontaneidad Esa alegría Esa dulzura Esa mirada Es que desprendía muchas cosas Con su cantar ¿Vale? Con su cantar Con su mirada Con sus gestos Con su manera de mirarte Ya me desprende muchísimas cosas A mí Fíjate que yo no lo he visto en directo O sea En vivo ¿Vale? No lo he visto en vivo No lo he visto en un concierto No lo he visto ¿Me entendéis lo que os digo? Lo he visto en películas Porque Claro Aquí solo hay películas Pero Es que es No sé A mí me transmite todo Si hay alguno en la humedad Si hay alguno que le duela Que le den su Te consuela Te consuela La verdad Eso me ha recordado muchísimo A las coplas Que tenemos En el canal También con Jorge Negrete Que también es muy expresivo ¿Vale? Pues con Jorge Negrete Yo me lo pasé genial En esas coplas Que tenemos en el canal ¿No? Ya expliqué que las coplas Aquí eran otras cosas En España ¿Vale? Y allí pues es una forma Como de pique Entre cantantes ¿Vale? Evidentemente ellos estaban actuando En una película ¿No? Dos tipos de cuidado Creo que eran Dos tipos de cuidado Creo que son Sí Creo que se llama Dos tipos de cuidado La película Y ya la he visto Ya la he visto Y Escuela de vagabundos También la vi También la vi Y bueno Cuando puedo pues voy viendo Películas claro Pero evidentemente No puedo verlas antes De hacer la reacción Porque si no Ya no sería una reacción ¿Vale? Quiero descubrir las cosas Con vosotros No antes de vosotros Porque si no No tendría sentido Por lo menos en este canal En otro no lo sé Pero sí, sí O sea Él tenía esa manera De actuar Él tenía esa manera De ser alegre Espontáneo Extrovertido Divertido No sé O sea Es genial Es genial Pedro Infante es genial Son pilotes a volar Resumido caminar La paloma de San Juan Lo puede desplumar La paloma de San Juan Lo puede desplumar Es que es genial De verdad O sea Es genial Es genial Y tampoco O sea Tampoco puedo destacar Nada entre comillas Porque como ya lo conocemos En el canal Pues claro Son trocitos de película Que me encanta Que me dejéis Y me encanta Que me Que me Que me digáis Pues tienes que reaccionar A esta Tienes que reaccionar A la otra Evidentemente Todas no me sirven Para reaccionar ¿Vale? Hay vídeos que me habéis dejado Que es imposible reaccionar Y no penséis Que no lo he intentado ¿Vale? No penséis Que no lo he intentado Lo he intentado Muchísimas veces Pero YouTube Me lo bloquea Tal O sea Y la verdad es que Es un mundo Esto de YouTube Pero sí Claro No puedo destacar mucho Porque ya lo conocemos En el canal Evidentemente Pero nunca Nunca me canso De verlo O sea que Solo quiero contemplar Tus ojitos Y besar Tu boquita sin igual Que me hace tanto Maldita Sea mi suerte En vida Es que además Habéis escuchado Que al principio Es como que lo estuviera Él estaba al principio Como que cantándolo De acuerdo Y luego lo estaba Como hablando ¿No? Pero era su forma Era su forma Era su manera De ser Era su manera De ser Me da tanta nostalgia Verlo Mi vida Me la han robado Pero a mí me han dejado Es perfecto Es perfecto Haciendo esos giros Es perfecto Haciendo esos Esos Esa transición Que hace ¿No? Robado 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 Es perfecto O sea Es que Era perfecto Es perfecto Es perfecto Pedro Infante Perfecto Mi amor Que te quiere Y te buscará Una voz de pecho Mi amor Que te quiere Y te buscará Dame de despedida Mi vida Mi vida No más Un beso Ay Qué bonito es Qué bonito es Y luego Lo del sombrero Siempre estaba Como que echándose El sombrero Hacia adelante Cuando él quería Expresar alguna otra cosa Lo hemos visto ya En varios vídeos Eso Que el sombrero Se lo echaba un poquito Para adelante El sombrero Que un día me dio Por decir gorro No veas Lo que se me formó No veas Lo que se me formó Por decir gorro No veas No dejáis pasar Ni una Por el amor de Dios Ni una Dejáis pasar Aquí lo normal A ver Sombrero Gorro Es que significa Lo mismo Vale Significa lo mismo Que no se llama gorro Que no se llama gorro Y ya desde entonces Cuidado Sombrero Cuidado Cuidado Con eso Ahora te doy Mi vida Mi vida Mi vida Te entrego Yo Pero no me digáis No me digáis No me digáis Ay Dios Por el amor de Dios Pero esa mirada Y ese guiño de ojo Y esa sonrisa Y esa cara Ay Dios Yo creo Yo es que A ver Uy No A ver Iba a decir Yo creo que tenía que haber nacido en esa época No porque si no Ahora ya no estaría aquí A lo mejor No Me deja siempre Con tan buen sabor de boca Pedro Infante Es como que Uff No sé Muy cercano Muy cariñoso Lo veo muy Muy divertido Muy Muy extrovertido Muy Uff No sé No sé Me gusta Pedro Infante No sé ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer si me gusta Pedro Infante? Pues nada Pues oye ¿Qué voy a hacerle? Nada ¿Qué voy a hacerle? Pues nada chicos Hasta aquí La reacción de hoy Hasta aquí Análisis No No ha sido un análisis Ha sido una reacción Una reacción A 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 Y nada Nos vemos en la próxima reacción En la que queráis Tenéis muchísimas en el canal Y sobre todo por favor Recordad suscribiros Que además es gratis Que es gratis Suscribirse Ostras No lo sabíais Pues sí Ya os lo digo yo que es gratis Ya os lo digo yo que es gratis Un besazo muy grande Desde España Desde Zaragoza Os quiero muchísimo Gracias por estar ahí siempre Conmigo de la mano Chao